Música 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 Me quieres tanto, pero adoro a mi esposa, que es prestigiosa y también gusta a ti. No puedo dar un copinal a nuestra historia, no hay victoria ni derrota del amor. Somos esclavos de la pasión triforniana, quien tanto ama no le importa el dolor. El grande amor que ella me dio, yo te entregué. Y el querer que tú me dices, yo doy a ella, tu ternura del destino yo gané. Soy tu esposo y también marido de ella. No puedo dar un copinal a nuestra historia, no hay victoria ni derrota del amor. Somos esclavos de la pasión triforniana, quien tanto ama no le importa el dolor. Somos esclavos de la pasión tromba. Somos esclavos de la pasión tromba. Somos esclavos de la pasión tromba. Somos esclavos de la pasión tromba.